Quiero guardar cada momento, bonito y consuela saber que estarás mañana Que la cama sea testigo de nuestros encuentros, voy a irme contigo en una noche apasionada Entiendo esto que siento tan adentro, como se acelera mi pulso cuando la veo Y no miento ni te quiero, te juro que soy sincero, es tan fuerte lo que siento que a veces tengo hasta miedo Pero tú eres el motivo de levantarme mañana, quiero que entiendas que mi corazón lo guardas Solo quiero lo que un enamorado reclama, tenerte cada amanecer de mi vida en mi cama Por primera vez en mucho tiempo yo me siento vivo, contigo es distinto, te juro que no te miento Digo lo que siento y siento lo que digo, lucharía contra el tiempo para que fuera más lento Quiero guardar cada momento, bonito y consuela saber que estarás mañana Que la cama sea testigo de nuestros encuentros, voy a irme contigo en una noche apasionada Quiero guardar cada momento, bonito y consuela saber que estarás mañana Que la cama sea testigo de nuestros encuentros, voy a irme contigo en una noche apasionada Estar contigo rompe cada esquema, no sabes lo que siento cuando tú me besas Cada abrazo, cada te quiero ahogando mis penas, odio ver como te alejas seguro que a mi me quema No sabes lo que llena cuando te tengo cerca, no sabes lo que llena ver tu sonrisa perfecta Yo no quiero nada, solo hacerte feliz reina, que sonrías cada día en una relación eterna Tu locura que enamoran a este corazón, el amor que lleva a escribirte esta canción Amor, pasión, peligro, solo tú y yo soñando Tenerte dormido en mi pecho, en mi habitación Me encanta cuando me miras y me dices te quiero Tú eres mi consuelo, te juro te llevo al cielo Heridas mi piel cuando tus manos me acarician Yo estaré contigo hasta que mi vida se extienda Quiero guardar cada momento, bonito y consuela saber que estarás mañana Que la cama sea testigo de nuestros encuentros, dime contigo en una noche apasionada Quiero guardar cada momento, bonito y consuela saber que estarás mañana Que la cama sea testigo de nuestros encuentros, dime contigo en una noche apasionada No importa el estilo, si siento lo que digo